¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 19 de octubre al domingo 25 de octubre del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues te quiero recordar que el 24 de octubre, el sábado, celebramos, homenajeamos, nos recordamos del Arcángel Rafael, que es el Arcángel de la Sanación. Es su día, 24 de octubre. Bueno, pues yo les puedo comentar que estoy muy contento porque ya tengo gatito nuevo y la verdad es una maravilla. Me lo dieron de cuatro semanas de nacido. Nunca había tenido uno tan pequeño. Normalmente los dan a los dos o tres meses de nacido. Pero lo mismo es bueno porque puedo llegar a socializarlo y me encargo de que realmente esté completamente bien el gato y no tenga problemas como con el gato que tuve anteriormente, que nunca lo socializaron. Y fue una vida muy torturosa para el pobre gato. Muy bien. Bueno, pues empezamos con la lectura. Las cartas de Doreen Birch. Ya sabes, de la Virgen María. Empieza con estas cartas. También quería comentar, he tenido ahí algunos problemas con YouTube y con Facebook. El título del último video nunca se actualizó. Sin querer no había puesto bien la fecha. Y aunque lo actualicé a los tres minutos de haberlo subido y aparecía actualizado en YouTube, no lo hacía ya en Facebook. Este, de por sí yo con la nueva versión de Facebook no ando muy contento. Se me hacía, no sé, me gustaba más la anterior. Tenía mucho más funciones. Se me hacía más estética. Pero bueno, así las cosas. Este, pues no se puede hacer nada más que adaptarse. Pero bueno, quería comentar que este, se dificultan algunas cosas de repente por los cambios. Igual, este, ponía la liga normalmente del video al comienzo en Facebook y lo jalaba. Y ahora aparentemente es, se tiene que poner al final la liga para que la jale. Entonces, bueno, ahí hubo algunos problemas técnicos, pero bueno, nada grave. Yo creo que una de las virtudes de la vida es saber adaptarse a las situaciones. Como carta adicional, nuevamente utilizo las de la sanación con los ángeles de Doreen Virtue. Y menciono las cartas de Doreen Virtue porque pues no son mías. Y no me dan nada por estar anunciando las cartas. De hecho, bueno, la gente que sabe Doreen Virtue se retiró ya hace, no sé, dos años. Yo creo que ya lleva. Y este, pero bueno, me gusta honrar a la persona que diseño y hizo las cartas pues. Entonces, de lo que estaba diciendo, se me hace, ya, 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 ya hasta solito me interrumpí. Yo no, yo no me acuerdo por dónde iba. Pero bueno, vamos a empezar con la lectura y luego ahorita retomo lo que estaba diciendo. Este, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Open your heart, abre tu corazón. Así se ve la carta. Yo me permito abrirme a sentir toda la gama de emociones, en especial todas las formas del amor. Entonces, bueno, esta, si te acuerdas, las últimas cartas era empatía, misericordia, pues esto es todo, ¿no? Toda la gama de emociones positivas, abrir nuestro corazón y luego de abrir nuestro corazón todavía llegaría a añadir abrir nuestra mente para todas las formas del amor. En realidad nos están pidiendo ser seres con amor incondicional, amar incondicionalmente, ¿no? Bueno, para el día lunes y martes la carta dice amistad. Es el arcángel Raguel, el arcángel de la amistad y dice, La amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo, confianza y comprensión. Los ángeles te enviamos a las personas precisas. Creo que no tengo que añadir mucho. Yo en especial sí he notado estos cambios en mi vida, no sé ustedes, pero sí ha habido cambios positivos y muchas veces he dicho, qué bueno que está esta persona ahora en mi vida. Si no estuviera esta persona en mi vida, esto no lo hubiera podido aprender o resolver o lo que fuera. Y hay personas que ya no están dentro de, igual entiendo eso, ¿no? Que ya cumplieron con su misión, que ya se concluyó esa situación y por lo mismo ya no están en mi vida. Muy bien, para el miércoles y el jueves la carta dice ángel guardián. Y dice nuevamente el arcángel Raguel, miren qué tal, el de la amistad. Dice, gracias corte celestial por haberme provisto de mi ángel de la guarda. Me acompaña en toda mi existencia. Me ayuda al invocarlo. Bueno, para los que son nuevos en el canal, nuevamente hago la aclaración. Desde mi punto de vista, el ángel de la guarda o ángel guardián es el primer contacto angelical o celestial que tenemos. Y yo no lo tomo de una manera tan solemne. Yo lo tomo como algo muy casual, como un muy buen amigo, un confidente, un compañero al que le platico. No, hay mucha gente que, bueno, qué tengo que hacer y prender tal vela y no sé, empezar con el Padre Nuestro, etc. Yo no lo hago tan solemne, yo realmente lo hago muy de confianza y así son los ángeles. Y, bueno, la otra pregunta que me hacen seguido es si tenemos uno, si tenemos dos, si tenemos cuatro. Yo soy de la idea que tenemos uno y tenemos uno durante toda nuestra existencia, como dice la carta. Yo estoy seguro que vivimos varias vidas y si permites esta idea, este ángel nos acompaña durante todas estas vidas. Por lo mismo digo, durante toda nuestra existencia. ¿Ok? Y por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice reencuentro. Es el arcángel Azrael. Y dice, ayúdame a reencontrar mi esencia, mis poderes, virtudes y metas. No estoy sola, no estoy solo. Reconozco mi propia divinidad. Amén. Entonces, bueno, partiendo de que en el mundo holístico siempre partimos de nosotros mismos hacia afuera, pues es el reencontrarnos, como dice la carta, con nuestra esencia, con nosotros mismos, con nuestros poderes, nuestras virtudes y nuestras metas. Entonces, yo en especial sé que me voy a reencontrar el fin de semana en dos días con dos amistades diferentes. Entonces, se me hace muy chistoso que salga esto del reencuentro. Va a ser con sana distancia, va a ser con todas las higienes, perdón, medidas de higiene necesarias, etc. Y va a ser breve, pero, este, bueno, después del encierro, pues nos vamos a ver. Va a haber un pequeño intercambio. Este, y va a ser breve, como de media hora, pero bueno, me llamó la atención que, aparte del reencuentro con uno mismo, con su propia divinidad y sus virtudes, en mi caso, pues, vaya a tener yo este reencuentro, porque desde marzo, que la verdad he estado muy aislado, y, este, y, bueno, este, me llamó la atención simplemente, ¿ok? Pues, muchas felicidades y bendiciones a las personas que cumplen años, este, en esta ocasión, espero todos nosotros esta carta, y dice, milagros. Es, a todo mundo nos gusta, nos están reasegurando a los ángeles que los milagros existen, que no perdamos la fe, que todo está bien. Este, ahora sí que en este año, 2020, nos han puesto a prueba, en muchos sentidos, en trabajar la paciencia, la tolerancia, el amor incondicional, la misericordia, pero sobre todo la paciencia, ¿no? Y, como que, en mi caso, bueno, como pintor, todos los planes de exposiciones, exhibiciones, aunque pasaron a ser virtuales, no es lo mismo que estar exhibiendo en un lugar físicamente, tratando con gente, conociendo a otros artistas y demás, pues, todo se pospuso, obviamente. Y, pues, no soy el único caso, todo el mundo está así, hay personas que, pues, ya tienen que salir a trabajar, no tienen otra opción, tienen que estar, pues, con cubrebocas, algunos con caretas, algunos hasta con guantes, este, y la verdad, un aplauso y admiro a toda la gente que está, pues, cumpliendo con sus labores, que no tienen una opción, como en mi caso, que yo sí puedo quedarme en casa. Igual a las personas, nuevamente, que han tenido pérdidas, que yo creo que todo el mundo ya cuenta con una pérdida, de alguna manera o de otra, pues, este, mi más sentido pésame, pero vamos a salir de esta, ya se ve la luz al final del túnel, y hay que tener paciencia, no hay que desesperarnos, hay que creer en el proceso de la vida, y que la vida es bella, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, retoma acá nuevamente la primera carta que dice, Abre tu corazón a todas las formas del amor, ¿no? Somos amor incondicional, provenimos del amor incondicional, y es nuestra misión tener esta virtud, dejar que aflore y realmente vivirla, ¿no? Justamente yo creo que con esta situación donde vemos que somos vulnerables, que la vida, pues, puede acabar en cualquier instante, este es como un recordatorio, ¿no? y vivirla al máximo, pero de una manera muy consciente y muy responsable la vida, y con mucho amor. Muchas amistades, este, hacen un poquito conmigo, este, los comentarios de, ay, bueno, ya, exageras con estarte aislando y quedándote en casa, y tus medidas de seguridad y desinfectando todo, pero para mí es más bien como una muestra de amor, amor a mí mismo y hacia mis seres amados, y, pues, la verdad, si tengo la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no? No pasa absolutamente nada. Mucha gente lo ve como que, ay, bueno, ve al histérico, vive con miedo constante, y no es el caso, pero prefiero cuidarme y cuidar a mis seres amados, más viendo que ya en unos meses tendremos las vacunas disponibles, por lo menos aquí en México, y parece ser que el tratado que hició Carlos Slim, también con el, se me va el nombre del empresario argentino, estos dos países van a contar con las vacunas al mismo tiempo, entonces, bueno, ya se avecina, ¿no? el final de, de esta situación. Por último, con el recordatorio del 24 de octubre del arcángel Rafael, recuerda, Rafael es el arcángel sanador, es el que armoniza situaciones, entonces, invócale, celébrale, Rafael también quita obstáculos, abre caminos, cuando sientas que ya no puedes, o que ya no tienes fuerzas, que se te acabó la iniciativa, que ya no sabes qué hacer, invoca Rafael, si tienes dificultades en, con la comunicación, en relaciones, también invócale, él armoniza cualquier situación, yo normalmente no soy muy apegado a, ya lo he mencionado con la astrología, con Mercurio Retrógrado, pues acaba de empezar hace algunos días, y justamente cuando empezó, cayó un rayo en la casa, había una tormenta eléctrica bárbara, con muchísima lluvia, y el rayo, pues, inhabilitó todos los teléfonos de la casa, y hubo otro daño más, que ya no me acuerdo cuál fue, pero bueno, la cuestión es de que, fue como muy claro, de que la comunicación, ahorita va a estar algo entorpecida, y hasta me sonríe, y digo, desgraciadamente, tuve ahí, pues, unos gastos, que para mí a veces son innecesarios, pero bueno, ni modo, este, pero fue como muy evidente, ¿no? Entonces, bueno, ahorita parece que está, en plena acción, Mercurio Retrógrado, y eso significa, que las cosas avanzan, más lento, de lo que pensábamos, que pareciera, que no estamos avanzando, aunque lo estemos haciendo, que la comunicación, se ve interrumpida, que no es muy buena, la comunicación, en sí, es, el que está a cargo de esto, es el arcángel Gabriel, pero bueno, este, también le puedes invocar, aparte de Rafael, pero Rafael, armoniza cualquier situación, bueno, creo que está muy clara, la lectura, creo que se enlazaron, muy bien las cartas, recuerda, los milagros existen, brilla con tu propia luz, cada día es una oportunidad nueva, agradezco a todos los que comparten estos videos, a quienes se suscriban al canal, que para mí, la verdad, es un aliciente, el tener a tantos suscriptores, y igual, hay, lo mencioné alguna vez, hay una astróloga, bueno, son dos, una mujer y un varón, que me encantan sus lecturas, porque la verdad, me guían y me ayudan mucho, y yo como de astrología, no sé mucho, se me hace muy bueno, y yo espero, pues, estar brindando el mismo servicio, si ves, el canal de YouTube, lo he mantenido, lo menos posible, que se tenga que pagar, estas dos personas, sí, lo comercializaron, absolutamente, entonces, bueno, llevan chats, de preguntas y respuestas, y por cada pregunta y respuesta, yo creo que, pues, el pago son cinco dólares, hasta quince dólares, y bueno, pues, ganan un, una buena cantidad de dinero, y de hecho, por un tiempo, consideré, pues, tal vez no sería malo, intentarlo, ¿no? Este, no sé, te, creo que en esta ocasión, voy a dejar abierto, los comentarios, para quien quiera comentar, si le agradaría algo así, que aparte, de los, estos videos gratuitos, que estoy haciendo, quisiera, tal vez, una o dos veces a la semana, unas consultas, muy cortas, de una pregunta, o dos preguntas, por persona, y que funcionara, de la misma manera, déjame saber, si te llegaría a interesar, entonces, bueno, tal vez lo llegaría a hacer, mi finalidad, no es, sacar un provecho económico, de este canal, pero, lo veo como una alternativa, y más ahorita, que, pues no hay muchos ingresos, creo que sería una buena alternativa, pero bueno, pregunto, si quien estaría interesado, déjeme saber si sí, este, entonces, bueno, se podría hacer así, veo que otros, eh, cobran, por tener suscriptores, no sé cómo los denominan, de, de fanáticos ultra, o, o plus, o qué sé yo, este, y bueno, con eso también ganan dinero, pero no es mi finalidad, mi finalidad, al fin y al cabo, es realmente, eh, que, se esparza la luz, que se expanda la luz, que te ayuden, que te apoyen, que te guíen estos videos, que hago con mucho amor, bueno, te deseo lo mejor, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, namasté, y así, y así, con mucho amor, Gracias por ver el video.